Este joven de 17 años logró el título de campeón centroamericano y medalla de oro para Colombia en las competencias de karate en la modalidad del Kumite en los 76 kilogramos que se cumplieron en San Salvador luego de derrotar a su contrincante de México. Fue el contrincante más fuerte y creo que siempre lo más difícil de ganar un torneo es la preparación, entonces las medallas creo que se ganan entrenando y allá solamente se va a hacer lo mejor que uno puede. Pese al poco apoyo de las entidades de este deporte en el departamento, el karateka logró junto con sus compañeros el tercer puesto en la general para Colombia obteniendo 34 medallas. En un principio siempre va a ser pues mucha parte de los padres y de uno estar comprometido y ya más adelante pues aunque no siempre se va a apoyar, se va apoyando de a poquito, entonces creo que siempre la mayoría de los triunfos de uno ha dedicado en mucha parte a los padres. El joven karateka seguirá su preparación de cara a los Juegos Suramericanos de Chile que se cumplirán en el mes de julio y posteriormente buscará un cupo al Mundial de Indonesia en el mes de noviembre.